Miles de personas comenzaban a reunirse en la frontera entre Colombia y Venezuela el viernes para presenciar el megaconcierto Venezuela Aid Live. La iniciativa del multimillonario británico Richard Branson busca reunir ayuda en 60 días a través de Internet que será destinada a alimentos y medicinas. El espectáculo también es la antesala de la prometida entrada de la ayuda humanitaria internacional gestionada por la oposición venezolana y que ha sido rechazada por el presidente Nicolás Maduro. Estamos haciendo la fila para el concierto para ingreso a la ayuda humanitaria, estoy con mi familia feliz, ojalá este concierto y nos ayude a pasar mañana a la ayuda humanitaria para la mejoría de nuestro país porque el país está ocurriendo una crisis muy grande de que es de medicina y alimentos. Vengo desde las 4 de la mañana con toda mi familia para el concierto, vamos para el concierto con mucha fe, mucha esperanza, mucha emoción, mucha alegría porque queremos una Venezuela libre. En el show participarán los colombianos Maluma, Carlos Vives y Juanes, el dominicano Juan Luis Guerra, el puertorriqueño Luis Fonsi, los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé y los venezolanos José Luis Rodríguez El Puma y Nacho, entre otros. En la clausura participarán los presidentes de Colombia Iván Duque, Sebastián Piñera de Chile y el paraguayo Mario Abdo. A 300 metros del sitio del espectáculo, situado en el Puente Internacional Tienditas, el chavismo prepara el comienzo de un concierto de tres días del que no se conoce en detalle.